Tenemos ese día dos misas, a horas 11 y a horas 19. Quedan todos invitados y recen mucho a la Virgen del Huerto. Sabemos que el pueblo de Jujuy presta mucha atención a la religión católica, así que están todos invitados y reciban ustedes las bendiciones de nuestra querida madre. Ese día tenemos a las 8 y 30 con el nivel secundario, el gran chocolate y la misa. La misa de los docentes es a horas 11 para los tres niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario.